Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal de competitivo hispano Y en este caso vamos a hacer una cosa que mola, creo que bastante Y estamos en la página web de Likipedia donde podemos analizar absolutamente todos los datos competitivos del año Desglosado por 5 vs 5, por regiones, incluso por el mundial que es lo que me interesa aquí ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos estadísticas puras y duras de todo lo que se ha utilizado en el mundial No solo de eso, tenemos estadísticas de absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir Por ejemplo, ¿Cuántos jugadores franceses había en el mundial? Pues 2, Gugu y Ope Así desglosado por países, ¿Cuántos MVP ha ganado cada jugador? Hay muchas, muchas cosas, pero yo en este caso me voy a centrar en los Brawler El año pasado Charlie fue permabaneada el 100% de los sets y en este caso no ha pasado eso Vamos a ir viéndolo poquito a poco Por ejemplo, vamos a ver cuál ha sido el Brawler más utilizado Y en este caso, fijaros que curiosos es GUS, el Brawler más utilizado Sin embargo, tiene un winrate del 35% ¿Eso qué quiere decir? Lo primero que te puedes pensar es que el Brawler no está tan fuerte como los jugadores profesionales se pensaban Evidentemente no es así, porque puede que GUS haya perdido muchas partidas porque se lo ha piqueado un equipo peor Pero entonces es que ese equipo no se ha puesto, no sé ¿Entendéis el punto, no? Quizás tenga un poco de miga, pero los datos son los datos Es decir, no tiene buenos datos GUS Lo mismo ocurre con Kenji, que en teoría iba a ser el Brawler más baneado Y no lo ha sido, bueno, el segundo más baneado porque el más baneado sabíamos que iba a ser MOE El caso es que tal y como yo comenté Y yo dije lo siguiente Cuando Kenji esté libre, quizás no sea una opción tan interesante ponérsela Y en cuanto a Brawler piqueados, le sigue Surge con un buen winrate Y después viene Gale con un winrate lamentable Es decir, Gale no es un buen Brawler A ver, o al menos le han sabido jugar muy bien contra él Porque el winrate que tiene es lamentable Es espantoso, hablamos de un 26,7% con 15 picks No es como que si te lo piqueas dos veces Ya, evidentemente, pues son una estadística muy pequeña, ¿no? Aquí hablamos de 15 veces piqueado, ¿no? Le sigue Bale con un 50% de winrate Esto ya, es decir, un 50% de winrate Es un winrate respetable Es respetable porque gana lo mismo que pierde, queda a Pre No es como, por ejemplo, como Clancy Que aquí tiene un 61,5% Lo que te dice claramente que Clancy está roto Ya os vuelvo a decir que es con comillas Porque a lo mejor se lo han puesto 10 veces los campeones del mundo Pues haberse lo baneado ¿Entendéis el punto? Aquí hay datos Y Frank, por ejemplo Quizás no esté tan roto como Clancy Pero sí que han sabido encontrar la mecánica Para en ciertos mapas y en ciertos momentos Colocarlo Y tenemos un 61,5% Que equivale a 13 picks 8 wins Que es un buen winrate, gente Es un buen winrate Después viene Genio Que también tiene un buen winrate Rico que todavía tiene mejor winrate Que es un brawler que tenía que haber sido más baneado Muy probablemente Y luego ya llega Amber Que no tiene tanto winrate RT Que sí que tiene muy buen winrate Pero ya hemos visto los brawlers más piqueados Ahora Bueno, más piqueados Más bien Más jugados Que no es exactamente lo mismo Vamos ahora con los winrates más altos Y evidentemente Aquí hay un empate A muchísimo brawler a un 100% Porque tú, por ejemplo Por poner un ejemplo Cuando te pones a Dog Que es un brawler no meta No es un brawler meta Es por algo muy específico Muy puntual Que tienes muy testeado Que te puede salir mal Y puedes perder Pero también te puede salir bien Y puedes ganar Es una partida Con un winrate del 100% No cuenta ¿Vale? No cuenta Aquí verdaderamente Para empezar a desglosar Cosas interesantes En todos los que tienen un 100% Yo diría que es un pick Muy pequeño ¿Vale? Por ejemplo Tara tres veces piqueada Es poco Yo me iría a por encima Del 7 Por ejemplo Como el 8 bit Y ya nadie tiene un 100% De winrate En brawlers meta Porque un brawler que se piquea Tres veces No es un brawler tier S Es un brawler tier A Que puede funcionar a veces Y esto que es de un pick Por ejemplo Recuerdo el berry Que se utilizó Que fue una auténtica locura Pues X Así que continuando Con este análisis Tenemos a 8 bit Con 6 victorias de 7 Es mucho Es un 85.7 Lo mismo Byron Es mucho Y sin embargo Por ejemplo Brock Ya no me parece Que sea un dato Tan importante ¿No? Porque Brock A lo mejor Te puede funcionar bien En mapas como Outing the Open De noqueo Pero no te lo vas a poner En muchos más sitios Capaz que nunca En el grande También te lo puedas colocar Y poco más ¿Vale? No lo vas a utilizar En muchos más sitios No es como Rico Que te puede funcionar En brawball En caza En atrapajemas Perfectamente En cualquier parte ¿No? O incluso una lola Que aquí también Te puede entrar en valor Un hot zone Por ejemplo En el mapa de Rink on Fire Recuerdo piquear lolas Que funcionaron bien A pesar de que puede tener Counter con la bell Bueno Y otros brawlers Que también hacen counter Eso ya da para otro vídeo ¿No? Pero sí Ya estamos hablando De estadísticas interesantes Como por ejemplo La de RT con un 63% Pero Nos vamos a ir a la inversa Vamos a poner el winrate Más bajo Y es WUS Es una faqueada fail ¿Eh? Kenji como ya habíamos visto Sur Gale Bell Es que son estos cuatro Para mí Para mí estos cuatro Son los brawlers Malillos Espérate Que lo había ordenado mal Vale El primo Cuatro picks Una victoria Es una chancla ¿Eh? Es una verdadera chancla Es muy poco Lo mismo para Nani Que es fuera de meta Para mí claramente Lo de Gale Es preocupante No lo siguiente 15 picks Cuatro victorias Venga ya Max Lo mismo Es decir Me gustaría conocer El dato De cuántas veces Ha ganado Max Piqueado Por Crazy Raccoon Porque lo utiliza muy bien Tienen el mejor Max Del mundo Y no sé si aún así Habrán ganado Y quién más Se ha piqueado esto ¿No? Que se puede desglosar Pero ya estaríamos fumando petas Gente Ya estaríamos aquí Volviéndonos locos Piper 50% Darryl 50% Es curioso Vamos ahora con el número De baneados Porque aquí en Bans Sí que vamos a ver el meta Es decir El más baneado Es el brawler más fuerte No es el más piqueado Ni el que más winrate tenga El brawler más fuerte Es el más baneado Es así Así que aquí lo que nos sale Es que es Moe Seguido de Kenji Que era algo que teníamos claro Antes de empezar el mundial Ya se sabía que eran Los dos más fuertes La diferencia Es que Moe Tiene un 62% De winrate Frente a Kenji ¿Eso qué quiere decir? Que Kenji A pesar De que se queda menos libre Y que en teoría Cuando tú te lo piqueas Tiene que ser en situaciones remotas Donde en teoría El brawler no va a funcionar Aún así Tiene más winrate Que Moe Es decir Moe Tendría que estar baneado Casi siempre Casi siempre Que solo tiene un 40% Porque evidentemente Hay modos donde no va Pero donde va Tiene que ser baneado Si seguimos por esta dinámica Hmm Después viene Clancy Que para mí es el tercer brawler Más fuerte del juego Sin ningún tipo de duda Es decir Yo creo que no hay ningún tipo de duda Y aquí sí que Angelo No me esperaba yo Que estaría en cuarta posición Porque Angelo Ya estaba flojeando mucho De hecho tiene un buen winrate Por lo cual bien también Pero su banrate Ya no le hace ser Ese brawler roto De antiguamente ¿No? Eh... Surge es el siguiente Con 13 baneos Max me sorprende mucho Verle aquí Teniendo en cuenta Su winrate tan malo Yo creo que este personaje Se ha overbaneado Porque no es tan fuerte Las métricas no te dicen Que sean tan fuertes Y puede que sea puntualmente Para lo que os digo Baneárselo a Crazy Raccoon O se lo puedes banear Por ejemplo A Joker De... Bans más específicos No tanto porque el brawler Este roto Siguiendo con Stu Que es un 50% Por lo cual bien La Real Laury con un 50% Por lo cual bien Y Genio que sube del 50% Con ese 53.8% Por lo cual bien también Y a partir de aquí Ya es un 9% Por cierto Lo de Kit es lamentable Es decir 0 wins Y aquí vamos a dejar el vídeo Porque podemos tirarnos Horas analizando datos Pero quiero hacer una cosa más Dentro de los 0 victorias Sprout 5 veces piqueado Menuda mierda Sprout chaval Menuda santa mierda Es el que peor winrate tiene O sea Dentro de los que peor winrate tiene Que es el 0% 5 veces Y 5 derrotas Loco Y luego ya nos vamos con 1 y 0 1 y 0 Por lo cual aquí ya Ya estamos hablando De otras estadísticas El brawler mierda Del mundial Ha sido Sprout Que ha sido claramente El peor brawler Y el mejor brawler Si nos ponemos así Tiene que ser Con un porcentaje alto El 100% no va a valer Porque son muy pocas victorias Alguien que tenga Muchos piqueos Pero por ejemplo 8bit y Byron Es una partida más No es un dato demoledor Byron y 8bit Los dos brawlers más fuertes Aunque no es real Porque aquí claramente Tenemos claro Cuál es el brawler peor Es Sprout Aunque claramente Todavía serían peor Los que no se han usado Ni baneado Que son todos estos Que estáis viendo aquí Todos estos de aquí No se han baneado Ni piqueado No han existido En el mundial Por lo cual todavía serían Peor que Sprout Pero dentro de lo utilizado Sprout ha sido el peor Y luego el mejor Es muy relativo Porque puedes coger El que más winrate tenga Pero probablemente El mejor es el que más veces Ha sido baneado Así que Ahí lo dejo A vuestra elección En fin Lo dejo por aquí Espero que os haya molado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!